Contralor, se está desarrollando una capacitación hoy acá en la ciudad de Valledupar, ¿en qué consiste? La capacitación que estamos desarrollando es en la actualización de la contratación pública y del presupuesto. A pesar de que las normas están dadas, las leyes, todavía vemos funcionarios públicos que siguen siendo acusados, señalados y aún condenados por incumplimiento de la misma norma. ¿Qué está pasando? Bueno, eso sí, ya es difícil de parte del Contralor opinar con respecto a eso porque son conductas personales en las cuales cada uno actúa a veces con conocimiento de causa, a veces con intención y resulta que nosotros lo que estamos haciendo es la capacitación, agotamos todo lo que sea necesario para que los servidores públicos conozcan el tema y no incurran en fallas que lo lleven a violentar la ley. ¿Cuál es la falla que predomina en los funcionarios públicos por la cual se ven de pronto en juicio? Bueno, la falla es por ejemplo en el tema de la contratación que a veces sin estar presupuestado el recurso hacen contratos por fuera del presupuesto. Otras que tienen el tema de las vigencias futuras que es un tema importante que va amarrado de presupuesto con la contratación. Contratan y no tienen en cuenta si en el presupuesto tienen el recurso para proceder a ejecutar esta contratación. ¿Quiénes son los ponentes y los temas que se van a tratar en esta capacitación? En esta capacitación hemos contratado los servicios del doctor Jorge Santos, es una persona demasiado conocedora del tema de contratación, es profesor universitario de la Universidad Externado de Colombia, catedrático de varias universidades, y además es una persona especializada en contratación pública. Y en cuanto a presupuesto traemos al doctor Elías García Cardona, que es una persona conocida en Colombia como uno de los mejores expositores en materia de presupuesto y conocedores del tema, y que lo hemos contratado porque es una persona con magíster y doctorado en finanzas públicas. Teniendo en cuenta su experiencia y su paso como contralor departamental, ¿en qué condiciones está el departamento en este tema? El departamento está bien, dijéramos en un 80%, no podemos decir que está perfecto, porque han tenido el cuidado de manejar las finanzas públicas muy bien, y en la contratación, pues diríamos que de la misma manera. ¿Qué pasa con ese 20% restante? El 20% puede ser por errores de procedimiento, de ligerezas, falta de documento, que por ahí no tuvieron en cuenta, pero son cuestiones muy superfluas. ¿Qué pasa con ese 20% restante?